survivor 2024 filtran a los próximos eliminados del reality en tiempo real ya hay cuatro eliminados de survivor méxico quiénes son y por qué salieron qué es lo que está pasando con survivor méxico luego de la explosiva primera semana que nos dejó la salida de manola 10 parece que este reddit de teva azteca seguirá con las noticias y situaciones inesperadas pues además la llegada de una leyenda de este show como es el sargento rap los spoilers nos cuentan que ya hay por lo menos cuatro participantes eliminados lamentablemente no todos fueron por duelo de eliminación y es que parece ser que hay lesiones que dejaron fuera a algunos participantes de la competencia personajes que llegaron a survivor méxico porque ese jugoso premio de dos millones de pesos y que ahora deben decir adiós a la competencia esta primera semana de juego nos dejó ver las alianzas personalidades habilidades y defectos de cada uno de los participantes pero ahora los spoilers nos cuentan o nos recuerdan que esta competencia es efímera quiénes son los eliminados de survivor méxico pues bueno según en tiempo real ya hay o habrían cuatro eliminados la primera semana nos dejó ver que en la tribu los jaguares existe una regla o te adaptas o al clan malévolo de young guts y compañía o te atines a las consecuencias eso sucedió con manola y el rasta participantes que no necesariamente eran los peores de su equipo pero que si terminaron por jugar el primer duelo de eliminación de survivor méxico 2024 los spoilers nos cuentan que ya se sabe el nombre de cuatro participantes que ya fueron eliminados de la competencia fue la autodenominada reina de los spoilers quien reveló que ambos equipos se quedarán sin elementos próximamente y al parecer nadie lo esperaba el primero de ellos es benny falcón el participante de aguares que si bien no era malo si se metió en un par de polémicas esta primera semana los amarillos volverán a perder el tótem de inmediato grupal y veremos salir al ex acapulco show próximamente el otro es tigre blanco el luchador miembro de halcones que tiene los días contados en survivor méxico cabe mencionar no se sabe si la reina de los spoilers estaba contando la salida de manola como una de las cuatro mencionadas o si hay algo que no sabemos también se dice que toñita es la otra persona que ha quedado fuera por una fractura en su pie información no ha sido confirmada pero tampoco desmentida y pues bueno veremos qué pasa en las próximas semanas los próximos días en cuanto a cómo se mueve toda esta información de sorval por méxico en cuanto a los participantes eliminados y no precisamente por competencia sino por alguna lesión pero bueno en fin recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir suscribirse yo soy carlos cohen nos vemos la próxima